Las obras que se están construyendo por el sistema de Metrolínea, todas cumplen con las normas de accesibilidad para discapacitados. Eso es lo más importante porque es un derecho de estas personas que tienen estos problemas de discapacidad. Gracias. 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 no hay rampas. Y en el otro puente tampoco hay una rampa del lado izquierdo, de lado derecho? No, tampoco. O sea que el acceso a la Metrolínea no tiene acceso de rampa para minus válidos? pero hay pero de adelante no hay. Me hicieron a la UCU, pero a la UCU, como si no hubiera, lo hacen a media, a media, a media, a media. Ah, ok. Muchísimas gracias. No entiendo por qué si en algunos puntos se hizo adecuadamente frente, o por ejemplo, mira, mira lo que va a pasar ahí. El obstáculo en la calle para las personas que utilizan silla de ruedas, pues supuestamente el paso de presidios para eso. No sé por qué si en algunos lados lo hicieron, aquí no. No sé si es diseño del constructor, no sé si es que le quisieron dar otro tipo de visión a la obra. No tengo ni idea, tocaría preguntarles porque no creo que sea el diseño adecuado. Se supone que deben estar justo enfrente porque es la función, ¿no? Lo que uno le pide a espacios como el de ustedes y el espacio de la comunidad es que hagamos el control debido. Mire, hay un tema muy importante que fueron las exenciones y los beneficios tributarios. Acá se aprobó una exención tributaria la cual le bajó el porcentaje en el recaudo de la estampilla Pro Cultura y de la estampilla Pro Anciano y la estampilla de la caja de previsión. Bueno, y ese beneficio se le dio fue a los contratistas. O sea, nosotros acá hicimos lo de Hood Robin, ¿sí? Le quitamos a la cultura, le quitamos a los adultos mayores y le quitamos a la estampilla de previsión social para darle a los contratistas. Gracias por ver el video. Es como planear desde todo punto de vista, hay que planearlo desde el punto de vista económico, social, pero también ambiental. A la dirección, a la ejecución, al control y muy pocasima planeación. No hacen los tramos como debían ser y yo pienso que eso es para lo que todos sabemos. Con tanta demora e improvisación por pandemia, señor gerente, usted y con respeto se lo digo, le pasa lo de la faula del pastorcito mentiroso, que ha dicho y hecho tantas improvisaciones, por no decir que mentiras, que difícilmente le cree la comunidad en general. Hola, buenas noches, Félix. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!